¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos, saludos y bienvenidos una vez más a la sesión de Jeffrey el Balbero Master. En esta edición vamos a estar haciendo, o mejor dicho, voy a estar haciendo un desvanecido con el peine número 1. Estamos utilizando ahora en la parte de arriba, ya que él se está quedando caldo, pero ya no se lo quiere bajar completo. El cliente me pidió peine número 1 arriba. Ahora le estamos utilizando la WoW 1919. Estamos utilizando el peine número 1. Llavecita o palanquita cerrada, como pueden ver. Y pues, la parte de arriba es simple, pero siempre recuerden de cogerlo todo lo más parejo posible. Ok. Ahí le quitamos el peine y cerramos llavecita completamente cerrada. Solacero de esta máquina. Por cierto, a esta máquina yo le hice la modificación. Le puse la cuchilla de las dos cuchillas de la Magic Clip. La de abajo y la de arriba. Y como puede ver ahí, esta llavecita cerrada. Ese va a ser el segundo paso. Ok, como pueden ver. Y ahora vamos a abrirla un poquitito la palanquita, ¿vieron? Un poquitito nada más. Y vamos a pasarla ahí de una vez. No vamos a poner el peine 16, sino vamos de poquito a poquito. Ve, se pillamos bien. Y vamos de izquierda a derecha, derecha a izquierda, por lo menos dos o tres veces. Abro otro poquito más. Y vamos encima de ese bol de línea que se hizo. ¿Verdad? Y la pasamos de izquierda a derecha. Derecha a izquierda. Vea cómo vamos con la moción del pelo donde va. Sí, la moción. Ok, movimiento. ¿Ves? De arriba hacia abajo. Ahí. Ya ahí la abrí la palanquita un poquito más. O mejor dicho, completamente. Ahí. Y la seguimos pasando de izquierda a derecha. A derecha a izquierda. Ahí la cierro un poquitito. Y voy para esa zona de ahí. Ahí vuelvo, la cierro otro poquitito. Ve lo que yo le digo. Pendiente. Cuando yo cierre la llavecita. Ve cómo yo la voy cerrando. La voy pasando. Pero la voy cerrando poquito a poquito. No la cierro completamente. Ve. Ahí la estoy pasando. Ahí la cierro otro poquito. Y la paso exactamente ahí donde veo esa sombra. Ok. Y siempre cepille. Porque al cepillar bien. Quizá el cliente está sudado. O tiene producto de gelatina. O algo así en el pelo. Ve. Ahí estoy abriendo la llavecita. Y vamos a pasarla por esa área. En esa zona de ahí. Y pues cuando usted cepilla. Eso lo que hace. Que el pelo que esté cortado. No se le pegue. O sea en el cráneo. Y pues el trabajo quede más limpio. Y pueda ver. Y así no tenga que estar pasando tantas veces. Y pues. Que sepa que está ya todo cortado y limpiecito. O sea recortado y limpiecito. Seguimos cepillando. Ahí se cerramos ahora. De volvemos. Cerramos un poquito de nuevo la llavecita. Y vea como la seguimos pasando en esa área de ahí. Los bordes se van a ver. No. Si no lo está cogiendo. Significa que entonces tiene que volver a cerrar la llavecita. Otro poquito. Y seguir pasándola encima. Donde vea. Esa línea o ese borde. Ya casi casi. No se está viendo. Ese tipo de volver. Ahí. Borde. Ahora fuimos con la media. Para la zona de arriba. Y ahora pues lo que hicimos. Vamos más abajo. En esa área de ahí. Donde la estoy pasando. Vea que la estoy pasando más abajo. Con el trimmer. Babyless. Y entonces vamos pasándola ahí. ¿Veis? En esa área. Vea como se van borrando todo. Línea. Y queda más pegadito. Y aquí yo les voy a enseñar una manera. Para los que me dicen. Jeffrey. Yo veo que tú no haces. Tú no pasas las navajas a los lados. Yo la paso. Pero no hay necesidad. Cuando tienes. Cuando tienes una patillera. O un trimmer bueno. Algo que lo deja más pegadito. Voltea el trimmer así. Y eso es lo que va a hacer. Que va a quedar más pegadito. ¿Ok? Y sigue pasándola. Si hay líneas que le sigue molestando. Sigue pasándola. Esa es la cuestión de esto. Si ve líneas y le molesta. Siga tratando. Siga pasando encima de la línea. ¿Veis? Siga pasándola por ahí. Y después de esto. Vamos a coger. ¿Ves? Que la sigo pasando. Donde yo creo que hay líneas y eso. Sigo pasando. Sigo cepillando. La parte de arriba. Van a ver cosas que todavía me van a llamar la atención. Y ahí yo le estoy pasando. La llavecita era abierta. Ahora la cerré un poquitito. Y ahora vuelvo y la paso por ahí. A la vez que usted va limpiando la parte de abajo. De abajo bien completamente. Va a empezar a salir cosas arriba. Y se va a definir mejor. Y entonces lo que usted tiene que hacerle caso a los ojos. Y lo que le diste a la mente. Este es el nuevo puerta navaja. The Black Widow. Con cabo de madera. Este otro de los portanavajas de Black Widow. Los tiene a la venta. Y todavía tiene el concurso. Como puede ver. Con el signo de la arañita. Y trajo esa navaja. Y trae ese cosa donde lo puede guardar el portanavaja. Muy bonito. De leather. Y como puede ver. El cabo de madera. Muy buen balanceado. Como pueden ver. Y se siente bien. De verdad que sí. Se siente bien chévere. El cabo es negro. Pero perfecto. Con esta navaja. La Shark. Y aquí le estoy poniendo un poquito de. Crema de afeitar. Ok. Para los que dicen que si yo afeito con la navaja. Como lo haría. Pues aquí van a ver. Lo hacemos de esta manera. Vea que con la otra mano izquierda. Con la otra mano izquierda. Vea como yo jalo. El cuero cabelludo hacia arriba. Cuando yo lo hago así. Con la mano izquierda. Que lo estiro. Eso hace que los tocones se levanten. Lo cual hace que la navaja coja. Completamente a ras. Ok. Y pues. Hoy. Decidí. No. No utilizar ningún tipo de guante. Porque. Quiero que vea. Cómo es que me. O sea. En realidad. Yo tengo. No es que no vean. Porque. De verlo a. A cómo yo me siento. Son dos cosas distintas. Pero hay barberos todavía. Que ustedes saben. Que trabajan sin guantes. Y pues. Yo prefiero. Definitivamente. Trabajar sin guantes. Porque trabajo. Más cómodo. Trabajo con más gusto. Cojo mis implementos mejor. A veces cuando trabajo con los guantes. Todavía se hace un poquito incómodo. A pesar de que yo. Le corto las puntas de los guantes. Siempre se hace un poquito todavía. De incómodo. No es lo mismo. Y anyway. Se ven. Los guantes siempre. Como son de goma. Se ven. Y son negros. Se ven como sucios. Eso no me gusta. Mejor prefiero. Así. Como pueden ver. Los uso. A veces los uso. A veces no los uso. No los dejo de usar. Pero si que hay que usarlos. Se usan. Si no los tengo. Tampoco me quejo. Y así. Le doy un balance. A cada cual de ustedes. Ah. Pero yo no los uso. Ah. Pero yo los uso. Ahí. Vean. Yo los uso. Y no los uso. Hoy no los estoy utilizando. En esta área de aquí. Especialmente al frente. Y encima de la oreja. Y detrás de la oreja. Hasta aquí. En esta área. Vean como yo tengo. La afeitadora volteada. En ese ángulo. Y ustedes explicarán. Por Jeffery. Si ya le pasaste. La afeitadora. La navaja. Porque la está pasando. La afeitadora. Aunque usted no lo crea. La afeitadora aún. Baja más. A los ras. Se oye todavía. Cuando se oye eso. Significa que está cogiendo todavía más. Está cogiendo los tocones. No se dejen engañar. La afeitadora siempre baja más. Que la navaja. Ok. Y si quiere quitar algún tipo de línea. Como lo va a hacer. Es con la afeitadora. Con la afeitadora. Va a lograr borrar cualquier tipo de línea. Aquí vamos a comenzar a hacerle el cerquillo. Él tiene déficit. En par de sitio B. Que tiene como. Le faltan cabello. Pero no vamos a ir muy para atrás. Solamente vamos a dejarlo lo más afuerita posible. Como puede ver. Y empezamos del medio. Ok. Entonces. Estamos utilizando el trimmer. Babyless. En este caso. Ya le voy a hacerle esta área de aquí. No lo metan muy para atrás. Siempre déjenlo lo más natural posible. Ok. Y seguimos utilizando. Este pelo. Para este pelo. Este trimmer trabaja excelente. También la Wall Detailer. Pero si usted tiene su tipo de trimmer. O patillera. Si tiene la GDX. Pues utilice la GDX. Si tiene la Andy Grip. Pues utilice la Andy. Si tiene la Wall Detailer de cable. La que usted tenga. No tiene que necesariamente tener. No tiene que tener. Las máquinas que tengo yo. Solamente es. Tener una idea de que es lo que se necesita hacerle aquí. El cliente me pidió que le dejara la barba ancha. Como ustedes podrán ver. Él la tenía media fina. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora. Con el peine número 2. Vamos a bajarla. Pero no la vamos a bajar. Ni con la media. No le gusta que le hagan desvanecido en la barba. Eso es a petición del cliente. Si fuera por mí. Yo le hubiera hecho. Un desvanecido en la barba. Pero. A pesar de que se vea que está haciendo desvanecido. No va a ser un desvanecido pegado a los ras. Aquí tiene el peine número 3. Ok. Como pueden ver. Mientras voy bajando más. Más va haciendo grande el peine. Mientras más voy subiendo. Y más arribita. Más pequeño es el peine. En este caso estamos con la 1 y media. En esa área de ahí. Y mientras voy bajando. Voy a ver como ahora. Estoy haciéndole el cerquillo. Lo más afuera. Con la patillera Detailer. Y vamos a hacerle la parte de abajo. Más hacia ahí. Obviamente después. Donde ve la marca. Donde estaba creciéndole la barba. Eso después lo vamos a desvanecer más todavía. Más después con calma. Mientras tanto. Yo les puedo enseñar como bajarlo. Lo ves. Por encimita. Y vamos acerquillando todo. Para después entonces saber. Que es lo que tenemos que. Todavía aún desvanecer. Aquí como puedes ver. La dicha de la patillera. Voy en contra del pelo. Para poder coger. Y ve. Ahora voy con la número 1. Llavecita abierta. O palanquita abierta. Y voy por encimita. Voy por debajo de ahí. Y voy por encimita. Pasándola. Como recogiendo. ¿Ves? Y la voy pasando por ahí. Pam. 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 Y vea como se va viendo el desvanecido. Poco a poco. Ok. Y vamos después a un. No es como siempre digo. No es como se ve ahora. Es como se ve cuando se termina. Cuando esté todo terminado. Ahí es que se va a ver la diferencia. Mientras tanto. Ahora le quitamos el peine. Y estamos con la media. Y vea. Y vea como poquito a poquito vamos desvaneciendo. Ya que desvanecimos un poquito. Vamos a seguir ahora haciéndole el cerquillo a la barba. Le agregamos la crema de afeitar. Usualmente yo acostumbro a hacer esto acostado. Pero como tenía la cámara estacionada en el palo. Pues la dejé. Lo dejé sentado así. Para que ustedes puedan verlo de ese ángulo. Y como puede ver. Mira como se ve el seporta navaja. Bien bonito por cierto. Y se siente bien. Otro palo. Blackweer. De verdad que sí. Me encantó este. El cabo de madera. Le llamo yo. Me gustó este cabo de madera. Se siente bien en la mano. La madera no es pesada. Es bien liviana. Y como pueden ver. Ahí va cogiendo forma. La barba. Ve aquí. Donde siempre voy a poner la navaja. Siempre en la mano izquierda. Con el dedo. Va a estar apretando. O estirando la piel. Ve. Y siempre afeite de arriba. De arriba. Abajo. Primero. No vaya. No vaya en contra. Porque si va en contra de una vez. Lo que va a hacer. Lo va a hacer sangrar. Y se va a irritar la piel. Y lo va a hacer sangrar. Siempre afeite de arriba. Hacia abajo. Siempre estire. Con la otra mano. Ya aquí lo tenemos recostado. Y pues aquí nos vamos en contra. Para que se quede marcado. O para que se marque mejor. El cerquillo. Ok. Como pueden ver. Mira como se ve ese cabo de navaja. Del porta navaja. Se ve bien. Se siente bien. Tiene las curvas exactamente. Donde las debe tener. Para agarrar bien el porta navaja. Me gusta también el cabo negro. Porque así no se ve tan sucio. Cuando tengo las manos llenas de gelatina. Aquí le vamos a hacer las cejas. Limpiársela un poquito. A petición del cliente. Y como pueden ver. Se ve de esta manera. Mira que lindo se ve ese cabo de madera. Con la arañita. De Black Quero. Él todavía está. Va a escoger 10 ganadores. Él es el que va a hacer los envíos. Él es el que va a hacer. El concurso. Solamente a través de mí. Pues él quiere que. El que vaya a concursar. Se suscriba a su canal de YouTube. A Black Quero. Y a mi canal. Y que se suscriben en su Instagram. Y que le digan que yo. Vio el concurso. A través de mi canal. Y entonces él cogerá esos 10. Esos 10 ganadores. Y él personalmente le va a hacer los envíos. A que sea el ganador donde sea. Como pueden ver. Estamos haciendo todavía el bozo. Y vamos a pasarla en esa área de ahí. El bozo la quiere exactamente ahí. No muy finito. Lo quiere exactamente en esa área de ahí. Y como pueden ver. Estamos utilizando las esquinitas. Suave. Suavecito. Al paso. Se va cogiendo. Se va. Después aquí se puede ir en contra. Pero al paso. Esa área de ahí es bien bien delicada. Delicada. Y ahora voy ya de abajo. Hacia arriba. ¿Ves? Ahorita fue que lo hice de arriba hacia abajo. Ahora de abajo hacia arriba. ¿Ves? Se va cogiendo hasta que va saliendo esos tocones. Aquí ahora vamos a darle un poquito más de. De refinar más. La barba. Ok. Especialmente en esa área de ahí. Para que vaya más aún todavía. Y aquí como pueden ver. Este. Ya lo tenemos ready. Vamos ahora a darle otra vez. A pasarla una vez más. Por encima. Melcarlo bien todo. Si hay algún tipo de pelito. O algo que me llame la atención. Y ve como la barbita se va viendo. Más mejor ahora. Anchita. Y vamos pasándola ahí. En esa área de ahí también. En esa zona de ahí. Como ustedes podrán ver. Vamos a limpiarle las cejas un poquitito también. O sea. Repasarlas de nuevo. Y pues gracias a los 99.000. Estamos. A ley de 100.000. A ley de. 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 O 100.000. Mientras tanto. Quiero darle gracias. A cada uno de los 99.000. Suscriptores que tengo. O seguidores. Ustedes son los que hace este canal posible. Ustedes saben que estoy aquí. Para darle. Lo mejor. Este es el. Antes del recorte. Así se veía él. Ok. Como pueden ver. Mira la barba. Se veía. Era. La tenía media finita. Hacía como. Dos semanas que no venía a recortarse. Y pues se veía así. Y. Este es el. Después. Mira como se ve. El desvanecido. Así quedó. El de uno arriba. El lado pegado bien. A los ras. La barba así. Anchita. No pueden seguir la JR77 Barber. Una vez más. Gracias por su tiempo. Es su barbero Jeffrey. Peace. 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 Gracias.